Bueno, una subestación es un nodo del sistema que se tiene en el sistema eléctrico de la empresa, por medio de la cual importamos energía del sistema nacional. Nosotros tenemos cuatro subestaciones de frontera y lo que se hace allí es tener unos equipos para conectar a líneas del sistema nacional, unos equipos de maniobra, de interrupción de maniobra, equipos de medida, equipos de protección y de control y transformadores que cambian el nivel de tensión del sistema para poderlo llevar hasta las viviendas. Entonces tenemos subestaciones de 230 kilovoltios a 115 kilovoltios, en algunas subestaciones se pasa de 115 a 345 kilovoltios, y de 34.5 kilovoltios a 13.800 voltios, que es el nivel con el que ya se distribuye la energía a los diferentes barrios y veredas. Entonces una subestación lo que permite es una conectividad y transformar los parámetros del sistema eléctrico para poder llevar niveles de tensión manejables a las residencias.